Escucha oh Dios mi canción Que con amor te canto Recordando así las maravillas Que has hecho por este mundo ingrato Ofreciste por todos tu vida En sacrificio santo Y muchos no lo han aceptado Mas tú continuas insistiendo Oh mi Señor Por eso yo te canto Pues tú sufriste por mí Si yo veré serlo Y aunque se burlen de mí Prefiero seguirte sirviendo Pues sé que sólo así Tendré galardón en el cielo Meditación Y tú en aquellas personas Que no te han recibido Algunos se pierden en los vicios De este mundo pagano Otros caminan deambulando Sin rumbo fijo Más toca oh Dios sus corazones Y así sentirán tu impacto Oh mi Señor Oh mi Señor Por eso yo te canto Pues tú sufriste por mí Pues tú sufriste por mí Sin yo merecerlo Y al ardo en el cielo Y al ardo en el cielo Oh mi Señor Por eso yo te canto Por eso yo te canto Pues tú sufriste por mí Sin yo merecerlo, y aunque se burlen de mí, prefiero seguirte sirviendo, pues sé que sólo así tendré galardón en el cielo. Gracias por ver el video.